En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Respetan a sus padres, estudian para superarse y quieren aportar al único país que conocen y aman. Como padre me inspira y como presidente su valentía me ha hecho recordar que ningún obstáculo es muy grande, ningún camino muy largo. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.